La Primavera La Primavera Para ser más exactos Como usted dice, en 1996 1996, perdón 1996, el 4 de enero El 4 de enero de 1996 Y se ha implementado así Sí, pero ha habido mucha polémica al respecto Porque a quiénes beneficia si te cambia tu horario Uno está acostumbrado a dormir tales horas Y cuando mueven el horario Una hora más, hay problemas Que existen en el cuerpo humano Es lo que argumentan Casualmente el presidente de la república actualmente Andrés Manuel López Obrador Puso a un equipo de investigadores A ver si realmente vale la pena Mantener este horario Claro, sus beneficios Si trae beneficios realmente Porque hay dos estados, sí sabes, ¿no? Hay dos estados que no lo implementan Claro, como Quintana Roo y Sonora Que son los estados de la república Exactamente, ellos lo implementan Porque lo ocupan primero por el turismo Claro El turismo tiene más horas luz natural Y donde supuestamente se ahorra energía eléctrica Que realmente ahorra dinero Pero en realidad Dicen los que han estudiado este caso Que hay más pros Que a favor Hay casos más en contra que a favor Entonces por eso Ahora están investigando Están haciendo un grupo de investigadores Si realmente vale la pena mantener este horario Y ya tiene mucho rato Sí, sí, ya tiene bastante rato Que... ¿Se implementó? Tiene más de 24, 26 años aproximadamente Sí, entonces pues como usted dijo ya Andrés Manuel López Obrador Quiere checar si... Si realmente es benéfico No es benéfico Si no para qué No para qué Checarlo ya Quitarlo de una vez por todas Porque argumenta igual que ese... Esa ley se implementó Sin pedirle la opinión a los ciudadanos Claro, sí Entonces ahora dice el gobierno de la república A ver si es cierto Entonces están haciendo una investigación A ver si realmente Vale la pena mantenerlo O no lo vale la pena mantenerlo Pero por lo tanto A partir de ese domingo Los otros 30 estados de la república Van a adelantar Una hora Una hora a su reloj O sea, comúnmente a las 2 de la mañana Ya lo mueven a las 3 de la mañana Para cuando amanezcan el domingo Toda la república mexicana Tendrá el mismo horario Sí, y Sonora y Quintana Roo Pues se quedan con el mismo horario Exactamente, pues no nos movemos Quintana Roo no mueve horario Sonora no mueve horario Pero, como es horario de invierno Vamos a tener todos el mismo horario Claro Interesante, ¿no? Sí, la verdad es un tema muy interesante Pues ya que era el tiempo Que cosechemos zapotes también Sí Amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias Fernando Ruiz Y Sergio Masté Nosotros le vamos a continuar informando De lo que acontece En Quintana Roo En México Y en el mundo Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!